Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo por acá, por el canal. Chicos, el día de hoy les traigo una pequeña información, pues acerca de este nuevo juego que está siendo desarrollado, pues por la compañía de Sorex Software. Algunos de ustedes ya lo han de conocer. Bueno, les he traído ya videitos anteriormente sobre este juego. Hemos echado un vistazo a diferentes vehículos que han hecho, diferentes remolques. Bastante increíble, ¿no? Así que chicos, la información que les traigo hoy día es bastante cortita, bastante, pues, bueno, se ve que le siguen dando caña al desarrollo de este juego. Importante, el juego está cogiendo una dirección bastante buena, en la cual puede que nos sorprendan más adelante y nos den, pues, qué sé yo, un juegazo, hermano, ¿no? Así que no le perdamos de vista, chicos, a este gran, gran juego que está siendo desarrollado por la compañía Sorex Software. No se olviden ese nombrecito, chicos, porque esto va a dar mucho de qué hablar, pues, a futuro. Así que, bueno, vamos a comenzar con la información, pero antes, ya saben, como siempre, no se olviden de suscribirse al canal, activar esa campanita de notificación y regalarme un buen like si es que les gusta esta clase de contenido. Así que, comenzamos, chicos. Bueno, la compañía de Sorex Software está desarrollando un juego bastante, bastante increíble. Yo les voy a mostrar por aquí unas imágenes para hacerles un pequeño recordis de los diferentes vehículos que ha estado desarrollando esta compañía, como, por ejemplo, este precioso Mack Aten, que está por aquí increíble. Bastante, bastante bonito este camión que lo tienen desarrollando. Bueno, yo no sé si ya está desarrollado, creo que está desarrollado ya completamente porque ya nos compartieron las imágenes, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? También tenemos lo que es una Kengor, creo que es la Kengor T800, si no me equivoco. Una mamadísima, ahí la pueden apreciar. Físicas increíbles, bastante bien detallado. Pues, el trabajo lo están haciendo súper que súper bien, así que, importante. También habrá una variedad de vehículos también que le van a meter al juego, como, por ejemplo, esta minivan que pueden ver ahí en pantallita. Una camioneta bastante increíble también, que también será agregada en este juego, así que, importante. Tendremos una gran variedad de vehículos. También no podemos dejar de lado, chicos, esta tremenda camioneta Chevrolet, pues, no sé qué marca, o sea, qué modelo es. Está increíble igual esta camioneta, ahí la pueden ver en pantallita también. Bastante, bastante increíble. Entonces, esto es parte del recordiz que le estoy haciendo, para que ustedes sepan qué clase de juego es el que está desarrollando Sodex Software. Un juego bastante increíble, chicos. Ahora, lo que nos acaban de compartir es una información bastante increíble. Es unas imágenes que, pues, nos muestran parte del mapa del que están siendo, de lo que están desarrollando, chicos. Y, en este momento, se están enfocando para las pruebas betas que posiblemente, que posiblemente salgan, pues, pues, más o menos dijeron que posiblemente podría salir a mediados de este año. El juego sí está enfocado en que saldrá para este año. No va a pasar de este año, 2024, pero a mediados de este mes podría, puede que salga la beta, ¿ok? Chicos, atentos a esto. Entonces, se están enfocando en lo que es un desarrollo de un mapa, lo que es en tipo desértico y montañoso, pero, pues, no hay una localización exacta que nos hagan llegar. O no se sabe, o al menos yo no sé la localización. Pero nos compartieron estas imágenes que les van a ver ahorita en pantallita, que están increíbles. La primera imagen, como la pueden apreciar ahí, es una ruta con bastantes curvas, montañas, increíble, con un barranco al costado. Pero bastante increíble, hermanito, cuidado aquí, frenos de motores al máximo, porque si no te la pegas, así de simple. Está, mira, báilate un descenso por aquí con la Tengor T800 y tremendo, y un buen remolque, te la pegas, pero de lleno, hermanito. Por acá también tenemos, ya se aprecia un poquito lo que es el desierto, pero bastante bien desarrollado lo que es la carretera. Increíble, tendremos desviamientos, como lo pueden apreciar por ahí a la derecha, increíble, chicos. Y la siguiente imagen es de la noche. Nos muestran un poquito acerca de la noche, bastante oscura, con una iluminación de carreteras que va a estar increíble, en pleno cruce de vías. Que está bastante, bastante increíble, chicos, este mapa. Así que esta es la información que nos compartieron los desarrolladores. De verdad, está súper, súper, quedando súper, súper, que bien, tanto el mapa como los camiones. O sea, está increíble, así que no le perdamos de vista, chicos, a este grandiosísimo, grandiosísimo juego que está siendo desarrollado, pues, por la compañía, como les comentaba, de Sorex Software. Una compañía que, bueno, de la noche a la mañana vino y mostró esta calidad de videojuego que está siendo desarrollado. Y está bastante, bastante bien, van por un buen camino. Ojito ahí, no lo perdamos de vista, chicos. Igual estaremos pendientes si nos comparten más información, si hay algún gameplay más adelante o algún desarrollo de otro camión. Estaré pendiente y les estaré trayendo la información de primera mano, ¿no es cierto? Así que ya saben, chicos, si quieren ayudarme a que sigamos creciendo, que siga creciendo el canal, pues, revienten ese botoncito del me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, que es importantísimo, chicos. Es lo más importante para poder continuar y que les lleguen las notificaciones, obviamente, de los nuevos videos que estamos subiendo por acá, por el canal. Así que, yo me despido un video bastante cortito, pero informativo, chicos, ¿no? Informativo, como nos gusta. Así que, nos vemos en un próximo video, chicos. Se me cuidan. Nos vemos. Chao, chao.